Oye, a ver, Nakamas, es que yo no sé cómo lo veis, si con los ojos, con gafas, con el culo o con qué, pero no sé cómo lo veis, es el último capítulo de One Piece del año. Ya podemos hacer el típico chiste de jode que no va a haber One Piece hasta el año que viene. Ja, 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 soy gracioso, hashtag XD, LOL y su puta madre. Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 928 de One Piece. A ver, no vamos a engañarnos, no ha sido un capítulo que despierte las sensaciones más profundas de mi corazón y me haga llorar o sentir la piel de gallina de la emoción, pues no, no ha sido un capítulo de esos y todos lo sabemos. Pero de ahí a que sea malo, también hay un paso. Al fin de cuentas, One Piece cuando no hay acción también puede ser bueno, en este caso no ha sido maravilloso, pero sí que es verdad que va dejando cosillas pues para comerte la cabeza. ¿Cómo cojones ha llegado Raizo ahí de repente? La mujer esta, la prostituta number one de todo Wano. Hay muchas cosillas que dan para comentar, Nakamas. Pero no sé quién esperéis que lo comente porque yo no voy a ser desde luego. El capítulo pues bueno, ha dado comienzo en la mina donde los presos, pues hablando entre ellos, diciendo que esos dos, refiriéndose a Luffy y Keith, son básicamente el trending topic de toda la prisión. Están todo el rato hablando sobre ellos, son el tema principal. Vemos a todo esto como el ancianito que salvó hace un par de capítulos está súper agradecido de que le haya salvado la vida a Luffy. Y este hombre pues Luffy simplemente dice, pues porque estabas ahí de camino, te salvé, porque te ha tocado a ti, has tenido suerte. Pero vemos que Luffy tiene una acción súper bonita ya no solo con el anciano, sino con los presos que están alrededor suyo. Y como Luffy ha ganado tantos tickets para cambiarlos, digamos, por los kiwi dango estos, por la comida que comen ahí en prisión, ha cogido y le ha dado a todos, a todos los que había ahí pues tickets para que tengan para comer bastante bien. Una acción súper bonita por Luffy y que por cierto cabe destacar para mí, ese viejo, ese señor, era encantador. O sea, qué hombre más majo. Pero bueno, a lo que íbamos. Y después de todo eso, todos los señores ahí súper felices, de repente cogemos y ya empezamos ahí directamente. Nos encontramos con Raizo infiltrado dentro de la prisión que va a donde Luffy y le cuenta lo siguiente. Le dice que ha localizado dónde se encuentran las llaves que tienen las esposas, o sea, que liberan las esposas de Luffy de Semikairoseki, más o menos como explica Karibu más adelante, que ya entraré en eso. Lo importante, Raizo, que no sabemos cómo demonios ha llegado ahí, coño, es un ninja, ¿no? Pues ya puede hacer labores de ninja como infiltrarse. Ha encontrado las llaves pero no ha conseguido obtenerlas todavía debido a la gran protección que hay pues frente a ellas. Pero que le ha garantizado a Luffy que las conseguirá. Y esto la verdad es que me hace pensar una cosa. Escapada de la presión de Kaido, puro estilo Impel Down 2.0. Tengo el presentimiento de que va a ser un show la escapada, pero de ni imaginar. O sea, bueno, ya sabemos que a Luffy le gusta hacerlo todo a lo grande y una escapada, pues como vimos en Impel Down, no va a ser menos. Pero es que además, imaginaos que quitamos todas las esposas aquí. A Karibu, que bueno, no es para tanto, pero ahí está para aportar. A Luffy, al preso que está escondido, que no sabemos quién es, pero que es súper peligroso. Alguno más que habrá por ahí también. El propio Raizo, que está ahí también. O sea, la escapada va a ser monumental. Que ya pueden estar ahí todos los líderes y todas las estrellas que quieran. Que como no aparezca una calamidad por ahí para poner orden, tampoco. Porque yo creo que entre Luffy y Keith a una calamidad pueden derrotar. O sea, como no aparezca el propio Kaido o el Shogun, de ahí no frena ni Cristo a la que se va a montar ahí. Que obviamente no creo que aparezca ni el Kaido ni Shogun. Con lo que deducimos que va a ser una escapada epiquísima. Tras, bueno, pues tras esto de Raizo, vemos como Karibu se acerca. Karibu, uno de los personajes así un poco secundarios de la isla Jojin. El hombre de barro que tiene cuatro codos y se guarda cosas en su tripa. Muy turbio todo. Como hace un par de capítulos vimos, efectivamente está preso y se acerca a Luffy. Pidiéndole uno de esos maravillosos tickets para que tenga un poco de comida. Y por cierto, decide hablar con Luffy diciéndole que se haría su subordinado porque Karibu sabe que también Luffy quiere escapar. Con lo que haciendo una aliancilla así interesante pueden surgir cosas. Eso es lo que le ha propuesto Karibu y Luffy directamente le ha mandado a la mierda y le ha dicho vete a hacerlo con el pelo pincho ese, refiriéndose a Keith. Oferta que Karibu pues rechaza no le parece atractiva porque se han corrido unos rumores de lo que le pasó a Keith con su brazo que ahora nos va a explicar. Karibu, bueno no, os lo voy a explicar yo diciendo que lo ha explicado Karibu. Donde nos cuenta básicamente que Keith decidió ir a por la tripulación de Big Mom y uno de los comandantes dulces pues le cortó ese brazo. Y de repente tras oír este rumor, lanzan un... aparece algo, un algo de metal que pum, se le clava justo en toda la cara a Karibu el cual se acojona y se oye, bueno se oye la voz de Keith, no se oye porque es un manga pero deducimos que es Keith hablando. Y vemos como niega todo eso, que es un rumor falso, que realmente Keith fue a donde Big Mom exclusivamente a donde un comandante dulce para tomar venganza porque le hirió, pues en un pasado, a una de sus nakamas. No especifica a quién, si es un nakama cualquiera, si fue a killer, no se sabe solamente que fue a tomar venganza pero que lo del brazo no fue ahí, sino que fue antes, contra la tripulación de Akagami no Shanks. Aquí a fin de cuentas Oda lo que hace vernos también es que Shanks, por muy majete que sea él y su tripulación realmente se hay que ponerse serios y no hay que tener ni el más mínimo escrúpulo, no lo van a tener. Y lo hemos visto con Keith, un tío bastante poderoso y que impone mucho y que a la mínima que han podido, han cogido y le han cortado un brazo, ¿sabes? Eso pues donde Kaido, donde Big Mom, me encaja mucho. Pero a Shanks no le pega, pero vemos que Oda ha decidido introducirlo así. Y yo lo agradezco para eso, básicamente para que veamos que si se lo tienen que tomar en serio y no hay que tener escrúpulos, que así sea. Desde luego a Junko no se llega únicamente hablando. Y tras esto, Oda nos regala un momento bastante cómico en el que vemos nuevamente enfrentados cara a cara a Keith contra Luffy con el pobre caribú en medio que no sabe ni dónde meterse. Ambos peleándose diciendo que será el mismo quien derrote a Kaido solo. Me encanta ver lo parecidos que son en algunos aspectos Keith y Luffy. Ese aspecto competitivo, así como de picao, de que no, que yo voy a ser el mejor, yo lo voy a ganar solo y voy a ser yo quien se va a llevar todo el mérito. Ese aspecto la verdad es que me encanta. A todo esto yo creo que quieren remarcar un poco eso de que van a ganarle solo para que luego más adelante veamos que ellos mismos van a apreciar que es imposible que le derroten solo y que van a mostrar como un gesto de madurez haciendo así como asumiendo, digamos, que van a tener que unir fuerzas para derrotar al Junko. Y la verdad es que eso puede regalar algún momento bastante épico, pues como un pacto, ¿no? Digamos en el que yo qué sé, en el que se chocan los codos o se dan la mano o algo así que tampoco me pega mucho porque son bastante orgullosos el uno con el otro, pero algo de ese estilo así de que, digamos, joder, la que se viene, que se acaban de aliar de verdad. La verdad es que creo que puede salir algo guay de eso. Luego, por otro lado, se nos resuelve eso que comenté porque me acuerdo cuando vimos aquí Diluffy por primera vez que estaban con esposas de Kairoseki y estaban con fuerzas absolutas prácticamente, nada debilitados. Ahí recuerdo que comenté algunas opciones de por qué podía deberse a ello y una de ellas era que no fuese Kairoseki puro, sino una especie de aleación, digamos, una mezcla entre Kairoseki y otros materiales para que no se debilitasen tanto y pudiesen trabajar. Y efectivamente, aquí Karibu nos ha confirmado que es así, pues para los usuarios, para que no se debiliten y puedan trabajar, tienen unas esposas de Kairoseki más o menos. Es decir, no es Kairoseki puro porque si no acabarían, pues como comenté, que deberían haber acabado en la mierda. Y de repente nos cambian totalmente de lado y nos encontramos con un grupo de ancianos asesinos que pretenden asesinar a toda costa. Les cueste lo que les cueste a la cortesana Kamurasaki. Y sea lo que sea el precio, como si la van a palmar ahí mismo, que ellos tienen que asesinarla. Y cojones, nos quedamos como, pero ¿qué ha pasado aquí, loco? Y aquí, bueno, pues se nos presenta un poco un flashback de uno de los viejetes, ¿no? Que bueno, que va a intentar asesinarle y uno de los de seguridad, digamos, uno de los protectores de esta cortesana, pues coge y se los manda a la mierda en un momento, obviamente, como era de esperar. Y ahí vemos un flashback de por qué quieren asesinarles. Y es que todos son víctimas, aunque se nos hace énfasis en una historia en concreto, pero todos deducimos que es más o menos del mismo palo. Donde la cortesana se hace pasar, pues, por una pobre víctima que no quiere ir a donde el Shogun Orochi y que por favor que le compren, o sea, porque sabemos que en esa época de Japón, pues bueno, las mujeres estaban bastante vistas prácticamente, aunque me da rabia decirlo, prácticamente como un objeto. Y por una cantidad de dinero se podían comprar y liberar, y bueno, básicamente, pues quien la comprase podía hacer lo que quisiese con ella. Entonces, esta mujer jugaba con la buena fe de estos señores, pues que vendían todo, vendían su casa, vendían todo lo posible para conseguir dinero y que se casasen con él, con él, en vez de con el Shogun, y de esta forma, pues liberarle. Pues bueno, le daba todo el dinero, Kamurasaki se lo quedaba, se lo guardaba, digamos, se lo custodiaba, y cuando ya tenían todos los ahorros, iban a donde la cortesana y le decían, oye, que ya tengo los últimos ahorros. Entonces, todos los de ahí, todos los del entorno, los de seguridad, la cortesana y todos, se partían el culo de ese pringao, básicamente, porque se había quedado con todos los ahorros y lógicamente era todo una estafa. Pues bueno, y ahí vemos una historia bastante triste, porque se le ve llorando, sufriendo mucho al anciano, y esto, pues suponemos que ha pasado con los tres que se ven en esta historia, que intentan asesinarle y no pueden. Y respecto a Komurasaki, ¿Komurasaki o Kamurasaki? Yo, a ver, yo por aquí tengo apuntado Komurasaki, así que la llamaremos Komurasaki. Quiero hablar sobre esta mujer, pero quiero esperar al final de terminar de comentar el capítulo para teorizar sobre esta, porque creo que va a ser bastante interesante en la historia. Se nos presenta a Kiyosiro, pues un hombre de una familia bastante poderosa. Bueno, se nos presenta, se nos vuelve a presentar. Aparece de nuevo, porque apareció por primera vez en el capítulo 919, diciendo que el Shogun estaba cagado por la predicción de Toki, no sé qué. Pues bueno, es que creo que este personaje va a ser un personajazo, pero súper importante en el arco de Wano. Eso sí, como papel de enemigo, no de aliado, pero me parece que va a ser un personaje de estos súper completos, con mucha profundidad, que lo vamos a gozar ver cómo pelea contra quien le toque pelear. Ya me llamó la atención desde el primer capítulo, en el que le echaba ahí un par diciendo el Shogun está acojonado con esto de, con esta predicción de hace 20 años, que justo hace ahora 20 años, está cagadísimo. Ahí vemos que realmente piensa, o sea, dice lo que piensa. Y para mí es un personaje que va a ser muy importante. Y bueno, tras esta escena viajamos a Villa Amigasa, que es donde se encuentran concretamente Momonosuke y Tama juntos. Momonosuke entrenando, por cierto. Donde casualmente, después de haber visto a una mujer, así pues más o menos de 26 años aproximadamente, llámame loco, vemos cómo Momonosuke explica a Tama de que todo el mundo vio morir a su madre hace 20 años, pero no a su hermana, que tendría una edad aproximada de unos 26 años. Ahora mismo. Y es que, a ver, acabamos de conocer a Komurasaki, y prácticamente una página después Momonosuke nos habla de su hermana, que tiene 26 años. ¿Va a ser Oda con lo que es? ¿Tan descarado de mostrarnos tan, eso, tan bestiamente, tan descaradamente, que esa mujer puede ser su hermana? Sí. Es que Oda juega mucho con nuestras mentes, y yo creo que en esta ocasión Oda quiere hacer la típica de no, está tan claro, está tan descarado, que no lo va a ser. Eso es lo que nosotros pensaríamos. Pues sí que lo va a ser precisamente por eso, ¿vale? Porque estamos descartando que lo sea de lo claro que es. Pues vale, pues lo va a ser ahí, lo va a ser. Y es que es verdad que en muchas ocasiones Oda opta por lo más simple realmente, de que nos comemos tanto la cabeza que luego opta por lo más simple. Y en este caso yo creo que va a ser así. Y además me he montado una mini historia así que tendría bastante sentido y está guay. Y como no, os la cuento. Y si todo esto de hacerse pasar por cortesana, bueno, volverse una cortesana, la más alta de todas, la del rango más alto, la number one de todo guano, para poder acceder a donde el Shogun, ya que su plan desde la muerte sería llegar a donde el Shogun y saciar esas ansias, esa sed de venganza que tiene y cargárselo. Ella misma con sus propias manos intentar matar al Shogun una vez llegue a lo más alto y pueda casarse. Es decir, una traición al Shogun para vengar la muerte de su madre y, bueno, y toda la mierda del clan Konsuki que se fue a la mierda prácticamente por este hombre, por el Shogun. Con lo que sería la mejor forma muy sutil, muy así de infiltración prácticamente, para asesinar al Shogun y saciar su venganza y hacer que Toki descanse en paz de una vez por todas. Es decir, ahora mismo esta mujer tiene una espina clavada que no le permite descansar, no le permite estar tranquila y hasta que no consiga su objetivo de mandar al Shogun al otro barrio, no va a estar tranquila y seguirá actuando de este papel de cortesana, de mujer aprovechada, que usa a los hombres básicamente para jugar, que solo le interesa los dineros, pasa de los pobres. Todo ese papel es lo que acabo de mencionar, un papel precisamente, un rol que seguro que no le gusta nada, seguro que lo pasa súper mal teniendo que interpretar a un ser tan despreciable, pero que lo tiene que hacer, tiene que pasar por eso y hacer sufrir a gente para conseguir llegar hasta lo más alto, derrotar al Shogun o asesinarlo. No derrotarlo, porque no creo que en un combate pudiese ganarle. Y hacer que finalmente todo vuelva a la normalidad y Toki descanse en paz de una vez por todas. Con lo que Nakamas, yo, esa es mi apuesta personal. Efectivamente, esta mujer, esta cortesana, es la hermana de Momonosuke y todo ese plan es el que tiene pensado para hacer que todo vuelva a lo de antes, más o menos. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría este review. Espero que os haya gustado tanto el capítulo, que repito, no ha sido ahí, ¡guau!, pedazo de capítulo, pero tampoco ha sido una mierda de estas, ¿sabes?, como ¡pastel de bodas! Así que nada más, Nakamas, si os ha gustado este capítulo, pues ya sabéis, os agradecería muchísimo que me regalaseis un like, pero sobre todo que os suscribieseis, a ver si llegamos a 68.000 Nakamas antes de fin de año. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.